hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para que reparemos el error de cuando nos aparece en una página el error 502 y 504 back at the way algo así disculpen mi inglés mi mal inglés pero bueno ahí voy este lo que debemos hacer es ir a nuestro navegador de preferencia en mi caso yo uso google chrome abro mi navegador que cuando estoy dentro de él voy a la parte superior derecha de tu mano derecha le doy clic a esas tres rayitas que aparecen allí los tres punticos y vamos acá donde dice configuración ok cuando estemos dentro de configuración vamos a buscar una opción que dice mostrar configuración avanzada está acá lo último ok en azul cuando le hayamos dado clic se nos va a desplegar una serie de opciones más abajo y le vamos vamos a buscar la que diga privacidad cuando la hayamos encontrado buscamos la que dice con la opción que dice configuración de contenido que se encuentra debajo de privacidad cuando estemos allí que se nos haya abierto esta ventana vamos acá donde dice todas las cookies y los datos de sitios tres puntos suspensivos bueno le damos clic allí cuando le demos clic allí se nos va a abrir otra ventana aquí dice cookies y datos de sitios pues nosotros vamos a buscar esa página acá vamos a buscar la página que no esté dando el error de los cookies y éste la seleccionamos y le vamos a dar clic aquí en la equis donde dice eliminar este elemento si queremos borramos eliminamos todo directamente ok le damos acá en eliminar todo y le damos el listo ok y luego presionamos listo nuevamente si en dado caso no te funciona este te recomiendo que utilices un programa que se llama cicliner ok este el cicliner sirve para abordar los los cookies el historial de tu de tu navegador y eliminar este otra serie de cosas que son archivos temporales que se ponen en tu pc y que puede ser que estén provocando el error bueno amigos eso es todo por ahora no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayudaría muchísimo aunque ustedes no lo crean se los pido de todo corazón así que me despido ustedes hasta luego